Muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo video y estamos nuevamente en Clash Royale ya que hoy les voy a enseñar como avanzo o subo a Arena 4, la verdad es que yo debería estar como en Arena 6 si hubiese seguido jugando desde la última vez que grabé el video de este juego pero la verdad es que me he estado esperando para que ustedes vieran como subí a Arena 4 porque la verdad de Arena 1 a Arena 6 había bastante, bastante diferencia así que vamos a hacer este de Arena 4 y el próximo video yo creo que lo vamos a hacer en Arena 6 la verdad es que están saliendo juegos para iOS, bastante bueno creo que acaba de salir el Heal Clean número 2 que también va a haber video de eso también acaba de salir, o va a salir mejor dicho, perdón, va a salir el Mario Este ROM Mario ROM creo que se llama, que es el primer juego de Mario para móvil así que sale el 15 de diciembre creo, les estaré enseñando una foto de cual Mario es ahí estarán viéndolo en el video, pues ese Mario sale el 15 de diciembre que sería el jueves en mi país jueves a las 5 de la tarde más o menos, así que creo que se me va a hacer todo un lío subirlo el mismo jueves voy a hacer todo lo posible por subirlo el jueves, pero si no lo logro pues lo vamos a tener el viernes porque la verdad es que Mario para móvil y el primer juego para móvil de Mario pues necesito trajerlo, necesito jugarlo ya saben que yo he jugado Mario desde que tenía aproximadamente 5 años así que, uff, vamos a traer ese videojuego a ver, ahora nos concentramos en la partida que vamos a tener que esta partida pues va a significar que subamos a Arena 6 ya que nosotros no estábamos a 6 copas creo, si no me equivoco antes de iniciar de tanto hablar ya ni me fijé en cuantas copas estábamos a ver, vamos a, a ver, nos está atacando con la bruja y nos está reventando de hecho, vamos a ponerle al caballero por aquí para que no nos mate tanto a ver, yo creo que pasamos y si entramos le destruimos le vamos a poner un gigante, él también lo ha puesto ojo que estamos sincronizados en todos a ver, cuidado, creo que lo reventamos uff, que rápido, uff, me ha puesto el bombardero cuidado que ese bombardero puede ser que me reviente el gigante pero los duendes que estoy creando aquí con lanza pues son todo una pasada a ver, ahí está, cuidado, cuidado le reventamos la torre, perfecto vamos a ver si le logramos reventar la torre principal para ya ganar esto del tirón a ver, perfecto, ahí estamos se me destroza la choza, vamos a ponerle otra ahí está, la choza, es que me encanta la choza, es una de mis cartas favoritas nos ha puesto la bruja, la bruja, uff, yo creo que no voy a poder detenérsela vamos a poner aquí a otra bruja y ahora con el doble de elixir yo creo que lo vamos a atacar más rápido le vamos a poner un caballero no ha tirado eso, a ver, a ver que le tiro la valquiria, pues la valquiria lo va a reventar a todos vamos, vamos, que entre, que entre yo creo que no vamos a poder reventarle la otra torre vamos a tener que estar aguantando uff, buena esa mosquetera contra mosquetera pues la mía es nivel 3, la de él es nivel 2 así que creo que, uff, se han reventado casi iguales ojo con el gigante que no pasa aquí con tantos duendes que le he puesto 30 segundos y yo creo que con esta victoria vamos a hacer arena 6 así sin más, vamos vamos, le ponemos la bruja, la bruja lo va a reventar perfecto, perfecto yo creo que ya está no creo que me vaya a hacer más daño perfecto, con el gigante ahí entreteniendo a la bruja y al bombardero ahí, perdón a ver, bien, 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 bien yo creo que esta victoria sí ya es mía, ya es mía faltan 6, 5 segundos para acabar ahí está, perfecto es que me ponga lo que me ponga no importa que me ponga una carta legendaria o la que me ponga, ahí está con esta partida somos arena 4 uff, ojo que soy arena 4 con cartas básicas no me ha salido al momento no me ha salido ninguna carta legendaria ningún cofre legendario así que, ojo, que me la he sabido jugar con mis cartas de esas, mis cartas noobs ya he bloqueado estas cartitas pues bien bueno, yo creo que tampoco he elegido clan desde el primer video ya soy arena 4 y aún no tengo clan así que creo que sería el momento perfecto para buscarme a un clan ya que me han recomendado algunos me han dicho únete al mío únete al este únete a este pero yo quiero unirme a uno de mi país vamos a ingresar el nombre de mi país así sin más no sé, también tal vez puede ser que haya clanes de mi país con nombres que no sean Nicaragua pero bien, vamos a buscar uno cualquiera, cualquiera vamos a ver cuál me gusta en el primero solo hay 5 8 yo creo que me voy a unir a este a este, a este que hay 20 jugadores y me uno ahí está ahí está y yo no sé qué ventaja sea tener un clan me lo pueden decir en los comentarios si alguien sabe cuáles son las ventajas de estar un clan a ver, a ver podemos pedir una carta o sea, para ver si nos ayudan vamos a pedirle creo que el gigante ya que el gigante lo necesito mejorar ahí se lo vamos a dejar a ver si alguien lo regala a ver si alguien se apieja de mí y me regala esa carta bien, vamos a buscarle la primera victoria en arena 4 vamos a ver si lo logramos yo creo que aquí ya la gente irá bastante chetada ya la gente irá con cartas muy buenas distintas a las mías ojo pero, o sea, es que yo estoy con la baraja básica la básica la que te dan recién inicia el juego y he llegado hasta aquí no sé si sea esto bastante bueno o bastante malo a ver, hemos reventado ambas valquirias creo que era ahí pero con la chocita de duendes creo que vamos a hacer bastante daño o si no hacemos daño pues defendemos bastante bien y con la bruja que le he puesto aquí uff, vamos a ver si logro entrar vamos a ver vamos a ver va, nos pones el este Lul, 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 que vienen dos No, no, cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos, yo creo que me va a reventar la torre Creo que me va a reventar la torre La mosquetera no va a servir de mucho ahí Lul, le he reventado la torre de él Con la bruja y los duendes Buena, 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 pues yo creo que sí tengo oportunidad Tengo oportunidad, vamos, vamos Eh, a ver, a ver, buf, le reventamos Completo, completo Luego el que me ha puesto a estos esqueletos Pues le ponemos aquí las flechas, perfecto Le reventamos todo, el barril de duendes A la torre principal, uf, yo creo que ha sido Mal idea por parte de él, aquí le reventé del tirón Con la valquiria, perfecto, vamos Cuidado, cuidado, los duendes No están haciendo mucho daño ahí, la verdad Yo creo que sería la mejor opción Atacar a la torre de la izquierda Creo, vamos a ver, tal vez no me equivoco Ya que tiene menor Menor punto de vida, ahí está Cuidado con la bruja, cuidado con la bruja, lo reventamos Perfecto Eh, tenemos tiempo de ponerle un caballero Si no, nos esperamos para ponerle la chocita Por aquí Bien, me tira flechas Vamos a esperar que salgan los duendes Ahí está, vamos a hacerle algo de daño Vamos a dejarle tocada Perdón, iba a decir Vamos a dejarle tocada a la torre Pero me la ha reventado de tres disparos Ojo, cuidado que me ha tirado todos los esqueletos Uf, los esqueletos son de las cartas que más odio Ya que me pueden hacer bastante daño Uf, y me tira barril de duende encima Bien, vamos a ver que hace el caballero Vamos Vamos, 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 vamos No dejemos que entre Uf, ojo La valquiria, la valquiria me va a salvar la vida Si, 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 si no he puesto esta carta aquí Me revienta fácilmente Y perfecto Mira, ahí recién pone Creo que es el montapuerco Y el otro que no me acuerdo como se llama Bien, la brujita, la brujita Bien, la reventamos, la reventamos No tira la bola de fuego Creo que para nada Porque ha perdido más bien el Ixir ahí En vano Ya que solo me ha quitado como 100 puntos A ver, otra vez con los esqueletos Madre mía, este compañero Vamos, 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 vamos El gigante aquí El gigante Con el gigante se la lío Bien, y me revienta a todos Vamos Ahí está, le ponemos No, no, no El caballero, el caballero, el caballero Perfecto Uf, mira Y me pone la valquiria Pues yo también le pongo la valquiria Me ha puesto el caballero ese No sé cómo se llama El príncipe creo que es A ver, ahí está Le ponemos una brujita por aquí Y yo creo que sí Le reventamos Le reventamos Bien Bien Hemos entrado Y uf Es que mira lo que llevamos Mira lo que llevamos montado Es que ni con esos esqueletos Va a poner Puede pararnos Y es imposible La victoria es nuestra Nuestra primer victoria En arena 4 Uf Es que la gente aquí A partir de aquí A arena 6 Me va a costar bastante avanzar Ya que la gente lleva cartas Super buenas Porque se las compra O porque le salen cofres Y la verdad Yo no tengo mucha suerte Con los cofres Ya cuando seamos arena 6 Creo que subiré otro video Creo que será antes De que se acabe este año Tal vez Voy a estar jugando bastante Estos últimos días del año Para subirlo más o menos A finales Tipo 25 28 29 No sé Vamos a ver qué día puedo subirlo En arena 6 Si no pues lo dejamos Para el año que viene Y bien chicos Recuerden seguirme En mis redes sociales Que están abajo En la descripción Y que también estás viendo En esa imagen En la pantalla También recuerda comentar el video Compartirlo Suscribirte Regalarme un me gusta Y pues si quieren más Clash Royale Dímelo Dímelo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Quería enviarle un gran saludo Y un fuerte abrazo A mis amigos ChrisSuperGamesCraft DarkGamerYT AcidGamer01 ExcaliburGameplays Que siempre está pidiéndome Que suba video de Clash Royale Pues aquí lo tienes que rat Y por último A mis dos buenos amigos Saurz y JenMora La verdad es que Saurz Como que se le ha copiado Un poquito el comentario Y en Bueno chicos Estos son los saludos de hoy La verdad es que siempre Se me olvida meter los saludos En los videos Ya había gente que me había pedido Saludos desde hace Dos o tres videos Tal vez Si quieres un saludo Y un fuerte abrazo De mi parte Puedes seguirme en Twitter Decírmelo en Twitter Y dejarme un comentario En el video Para que yo vaya a ver a Twitter ¡Suscríbete al canal!